Buenas tardes a todas y todos y gracias por venir hasta aquí. Decía que dando continuidad al trabajo que hemos venido realizando en los últimos años y como sabéis, hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Navarra sobre los presupuestos para el 2025 y os hemos convocado para informaros acerca de ello. El Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu se ha comprometido a posibilitar la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de Navarra de 2025 mediante la abstención. Hoy os presentamos el acuerdo sobre los presupuestos del 2025, pero para empezar queremos situarlo en su contexto histórico y subrayar su valor político. Y es que nuestros acuerdos parten del compromiso firme de Euskal Herria Bildu con la ciudadanía y de la oposición responsable y colaboradora que ejercemos. Con este acuerdo se cumple ya una década sin que UPN, sin que la derecha, condicione las políticas públicas de Navarra. Hoy no estamos en la situación de hace diez años. Hemos fijado el rumbo para que Navarra avance en lo social, en lo económico y en lo democrático. Y la mirada a largo plazo y el papel que Euskal Herria Bildu tiene está siendo determinante para ello. En este camino de reforzar los servicios públicos y mejorar las condiciones de la mayoría social, por tanto, la colaboración estabilizada ya entre Euskal Herria Bildu y el Gobierno de Navarra está siendo un instrumento eficaz. También queremos dejar claro que los presupuestos que presentará el Gobierno no son los que haría Euskal Herria Bildu. Pero a través de la negociación y con este acuerdo, una vez más, hemos mejorado lo que el Gobierno nos presentó al principio. Frente a la amenaza de posibles ajustes a la baja, hemos colaborado con el Gobierno en encontrar una fórmula para utilizar los remanentes y emplearlos en inversiones. Afortunadamente, muchas de las aportaciones que hicimos en ejercicios anteriores se han consolidado en este anteproyecto y este año hemos realizado y se han recogido propuestas dirigidas a reforzar o a cambiar modelos en sanidad, en cuidados, en transición energética, en educación, en el fomento de la euskera. Por ejemplo, hemos reforzado las ayudas a la euskaldunización de adultos y estamos logrando un paso significativo, la gratuidad total del nivel A1. Por otro lado, con este acuerdo global, hemos logrado compromisos políticos que afectarán a todos los departamentos del Gobierno, siempre poniendo a las personas en el centro. Por ejemplo, en la redistribución de la riqueza, habrá unas pensiones dignas que estarán garantizadas en el 2025. De hecho, el acuerdo permitirá que el proyecto de ley de medidas fiscales incluya una modificación de las deducciones fiscales que así lo permita. En sanidad, el Gobierno se ha comprometido, a través de medidas concretas, a reforzar la atención primaria y a garantizar la reducción de las listas de espera de la atención especializada. En el ámbito de la vivienda, entre otras cuestiones, el Gobierno respetará las competencias municipales en la declaración de zonas tensionadas y también adaptará la bolsa de alquiler a las necesidades del medio rural. En materia de cuidados, el próximo año diseñará un plan para cambiar el actual modelo residencial y dignificar la atención y también se ha comprometido a incrementar, a fortalecer su implicación en los procesos de negociación de los convenios colectivos de residencias, intervención social y discapacidad. En educación, hemos acordado pasos importantes en el descenso lineal de ratios, en la dignificación del ciclo 03, en la oferta del modelo en euskera. Para el Centro de Formación Profesional de Oronod, hemos conseguido garantizar la oferta formativa del proyecto inicial y también asegurar la correspondiente y necesaria financiación para ello. Estos son ejemplos, porque el acuerdo, como ya comentaba, afecta a todos los departamentos del Gobierno de Navarra. Como sabéis, ahora iniciaremos la tramitación parlamentaria y en este sentido, como hasta ahora, nos hemos comprometido a sacar adelante las enmiendas que cuenten con el consenso de los partidos miembros del Gobierno y Euskal Herria-Bildu. Y una vez finalizada la tramitación, como ya he adelantado, Euskal Herria-Bildu permitirá la aprobación de los presupuestos mediante la abstención. Para terminar, queremos reiterar nuestro compromiso total para dar solución a los problemas que afectan directamente en el día a día de las navarras y de los navarros. Nos enfrentamos a grandes retos y los presupuestos no van a ser el único instrumento. También serán decisivas la nueva ley de sanidad, la ley de industria, la ley de la lucha contra la despoblación. Y en cada uno de estos casos trabajaremos de la misma manera porque estamos convencidas de que este es el camino. Tener claras las prioridades, negociar y llegar a acuerdos que aporten soluciones.